Hemos inscrito esta candidatura con la intención de llevarle al pueblo una esperanza, esperanza de que ellos son la fuerza fundamental del cambio, de que no se puede seguir haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora, elegir a la partidocracia que además de corrupta saquea los recursos del Estado, los recursos naturales y los recursos minerales, y que hemos podido todos juntos crear el instrumento que surge del seno del pueblo. De allí la necesidad de que el Frente Amplio por la Democracia sea una herramienta que el pueblo utilice para poner orden, para conquistar la constituyente originaria que barra la podredumbre, para acabar con los privilegios de los corruptos que no han robado, tanto jerarcas de partidos políticos como jerarcas en gobierno, y empresarios inescrupulosos, ojo, no todos los empresarios, sino los inescrupulosos que le han robado al país sus recursos. Con ello le han robado al pueblo su derecho a educación, a salud, a trabajo, a vivienda digna, a transporte público adecuado. De allí la necesidad entonces de cambiar el actual orden, por un orden que corresponda al desarrollo humano, que corresponda a las personas, que podamos tener salud adecuada, educación adecuada, que podamos movilizarnos en transporte público de calidad, y que podamos de una vez y por todas crear un reino en este, en este país, en el que la justicia social llegue al que no les llega. Salarios dignos, trabajos dignos, son cosas que necesariamente la población indica que debe resolverse, y ninguno de los miembros de los partidos tradicionales así lo ha hecho. Así que ahora en esta interna del FAN, donde hay cinco candidatos, yo me presento como uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.